¿Qué pasó con el santo, cachorro? Triunfo importantísimo de San Martín para seguir en la pelea por el ascenso. Ayer jugando frente a Gimnasia de Mendoza y nos vamos a ir con los goles. Fue 3 a 1 la victoria del conjunto de Pablo de Múner que arrancó ganando con este gol de Lucas Cano. El muy buen centro al segundo palo de Marcelo Estiga Rivia para que en el arranque del segundo tiempo San Martín comience a ganar el partido dormido Gimnasia. En el arranque de este segundo tiempo lo aprovecha San Martín con un muy buen pase-gol de Marcelo Estiga Rivia que va a ser protagonista por la asistencia y por el tanto va a llegar el pase de Chávez y Estiga Rivia de Zurdo va a meter un pase fenomenal al segundo palo para que el ex Chacarita cruce el remate y San Martín empiece a ganar en un partido clave con la vuelta del público. El estadio de la Ciudadela que explotaba en la tarde tucumana y Cano marcaba el primer tanto del partido. Pelota parada para Gimnasia, cabezazo y desvío de Santiago López para marcar el empate para el equipo mendocino. Se gritaba en Mendoza este gol. Ahí miren cómo volaban los hielos, mamita querida. El público, el público, por favor, ¿por qué no se portan mejor? Vuelven a la cancha y no se portan bien, muchachos. Pórtense bien, por favor. Bueno, lo festejó Gimnasia. Le va a durar poco la alegría. San Martín dormido en la pelota parada. En este caso lo aprovecha el marcador central defensivo para igualar el partido. Se ponía uno a uno en cinco minutos. Un segundo tiempo que arrancó bastante, bastante vertiginoso. Todo lo que no pasó en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en el arranque, lo tuvimos. Y va a llegar el segundo tanto del partido. El centro al área y el cabezazo es fenomenal. De Marcelo, el chelo, Stiga, Rivia, tirando top pollillo y baile. El festejo de gol en el estadio de la Ciudadela. 15 minutos marcaba el cronómetro. Un gol de delantero porque entiende que tiene que posicionarse por detrás del último defensor. Que además es el lateral, que además es bajito. Entonces le va a ganar justamente en las alturas para convertir de cabeza Marcelo, el chelo, Stiga, Rivia. Que es el goleador que tiene justamente el equipo de Pablo de Muner. Buen centro al área y el cabezazo violento de Marcelo, Stiga, Rivia. Para que San Martín se ponga 2 a 1 en el marcador. El resto del partido va a ser prácticamente todo de San Martín. Que en el tramo final lo va a ganar con esta corrida de Manuel Cuevas. El pase al segundo palo. Y el hombre de Lules, Lucas González, festejando colgado allí del alambrado. O de lo que sería en este caso las rejas. Ni la cantidad de gente. Tremendo gol de San Martín para sellar la victoria. 3 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza. En lo que decíamos fue un partido importante porque volvieron los hinchas. Y vamos a ver qué decían en el postpartido los hinchas de San Martín. Felices por la vuelta al estadio. Y por supuesto porque ganó el santo de la ciudadela. Escuchamos a los hinchas. ¿Dónde volver a la cancha? Oh, fue impresionante. Impresionante, la verdad. Siempre que ando respetando los protocolos como se debía. Pero impresionante. Ha sido algo. Volver después de 580 días a la cancha. Ha sido lo mejor que puede haber pasado con mis amigos, con padres, familia. Nada más que lamentablemente tenían que esperar un lunes a las 5 de la tarde para volver a la cancha con 30 grados. Es lo único. No me puedo traer a los chiquitos más chicos. Pero gracias a Dios con el triunfo nos vamos y ya estamos encaminando para arriba. Gracias a Dios. ¿Te esperabas este triunfo tan contundente? Y la verdad que no, como se bebió el primer tiempo, no. No, muy cerrado el partido. Gracias a Dios, bueno, bien empezó el segundo tiempo. Sabíamos encontrar los espacios, bueno. Logramos definir el partido en el 1 a 0. Y bueno, ya ellos querían atacar, han encontrado el empate. Y bueno, al seguir, seguir, era para el cuarto, te digo, ¿no? Era para el 4 a 1. Impresionante. Creo que ni la Premier League tocó tanto como tocó el santo hoy día, papá. Un saludo para mi mujer que no me dejaba venir y... Gracias, gracias, no sé, aquí no tengo un carácter, que no había WhatsApp, no había nada, nadie me ha llamado. Nadie me ha... Gracias al WhatsApp que no había, papá, y aguanta el santo y más después. ¿Cómo se vivió el día de hoy la vuelta a la cancha? Impresionante. La verdad que estábamos esperando mucho tiempo. Esto que es San Martín y la ansia que teníamos para venir a ver el partido en familia. Y bueno, gracias a Dios se ganó. Y esperamos que sigamos así, digamos, ya estamos ahí a un paso. Y bueno, esperamos por San Martín muchas cosas. Nosotros, fanáticos, pasión, una vida de San Martín. ¿Y siempre venían todos juntos? Y siempre, bueno, mientras nosotros podemos, sí, digamos, sí, podemos venir juntos, sí. Pero bueno, sí, siempre estamos presentes. Bien, ¿y acá tenemos a alguien que sabe de las canciones de San Martín o no? ¿Cómo se llama este caballero? Santino. ¿Santino? ¿Y te gusta venir a la cancha? Sí. ¿Sí? ¿Te sabés de alguna canción de San Martín? No. ¿No? ¿Vos vas a jugar al fútbol? Sí. Ah, ¿jugás? Bueno. ¿Cómo me jugás al fútbol? San Martín. Bien, ¿y mete goles, Santino? Por ahí sí. Por ahí sí, bueno. Muchas gracias, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. ¿Cómo se vivió la vuelta a la cancha? La verdad que con mucho entusiasmo desde un principio, con mucha alegría, con mucha expectativa por ver el equipo nuevo, ya que a este equipo no lo pudimos ver. Bueno, fue todo virtual y la verdad que muy feo, pero se acompañó, se acompañó lindo hoy. Se te escucha un poco ronca la voz, ¿gritaste mucho? Estoy hablando con lo poco que tengo ya. Se gritó mucho, se alentó todo el tiempo, así que la verdad que muy contento, muy contento hoy. ¿Cuándo compraste tu entrada? Bueno, yo soy socio hace cinco años y tuve la oportunidad de comprar el jueves y la verdad que desde ese jueves ya con la ansiedad de venir hoy lunes a la cancha. Bueno, ¿y qué se espera ahora? Y bueno, se espera que el equipo sea regular en toda la temporada, los seis partidos que quedan y que se den los resultados. El equipo juega bien, hay juego, pero falta el gol. Hoy se dieron los tres goles que faltaban, así que bueno, la verdad que muy contento. Bien, ahí están los hinchas que volvieron al Estadio de la Ciudadela, el pospartido, las notas de Luciana Flores con Juan Manuel Márquez en las imágenes. Y nosotros te contamos que San Martín estará jugando el próximo lunes en Río Cuarto frente a Estudiantes, la continuidad del fútbol de la Primera Nacional. Ganó el Santo Tucumano, quedó tercero en la tabla de posiciones, fue 3 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza.